Básicamente, y sintetizando muy rápidamente, lo que sucedía en la época del archivo clásico, el archivo de papel, es que el documentalista tenía el poder, yo digo siempre gráficamente, tenía la llave del archivo, y era una expresión literal pero real, es decir, el periodista no podía acceder a la información del fondo documental del archivo, de ese diario, si no se la facilitaba el documentalista, el guardián del archivo. Por lo tanto, ahí había una situación de dominio entre la relación periodista-documentalista, de dominio en lo que se refiere a la parte documental, entendámonos que siempre la sección de documentación es una sección pequeñita en el conjunto de la redacción de un diario, pero en esa época, evidentemente, el documentalista tenía un valor porque era el que sabía encontrar la información que el medio necesitaba, la información retrospectiva que el medio necesitaba, cuando se tenía que buscar declaraciones de un determinado personaje o fotos antiguas, etc., eso tenía que dárselo el documentalista al periodista, el periodista no lo podía buscar por sí solo. Bien, a partir de la automatización, que es la segunda etapa y que es una etapa larga en la cual los diarios van introduciendo bases de datos, los periodistas poco a poco van sabiendo poder entrar en ese archivo y en la etapa actual, en la cual las fuentes de todo tipo están accesibles con un clic en Internet, el periodista cree que ya no necesita al documentalista. Es decir, esto es así, especialmente en un tema generacional, los más jóvenes están mucho más habituados a buscar por Internet directamente sin plantearse las fuentes tradicionales, las fuentes de papel, y esto pasa en las relaciones periodísticas que los periodistas más veteranos. Estoy hablando de la situación en la cual hay un centro de documentación en un diario, por lo tanto, en una empresa mediana o grande, en una empresa mediana o grande, por lo tanto, los periodistas más veteranos suelen acudir más al centro de documentación y a pedir cosas y los periodistas más jóvenes se buscan más las cosas por sí solos. Estoy generalizando mucho, estoy simplificando y generalizando, pero esto es así. Por tanto, de alguna manera, también los documentalistas se deben actualizar y reciclar, es decir, no deben seguir haciendo las funciones que hacían hace 10 o 15 o 20 años, cuando eran imprescindibles y los periodistas los necesitaban, sino que también tienen que entrar en otras dinámicas, en dinámicas de cocreación de contenidos, como luego entraré en dinámicas de investigación.